170 balazos Miraron al pariente En la ciudad de Reynosa Porque querían darle muerte No le pegaron Me falló el pulso Porque el encuentro Me queda de frente Hay cinco cuernos de Chibú Ya se vi el Manuelito La traición viene de frente El 97 le dijo Con esta super El rey que traigo Me saló frente a esos malditos Como es del venida seguro Apoyador del patrón Para pelear con los aires Se necesita valor De tanta base Que retiraron Solo pudieron Darle un rostro Después de la balacera Hay un reporte en la radio Mataron al nuevo 7 Pero no lo comprobaron Por eso todo Lo que cobraron Después tuvieron Que regresarlo Quedaron Quedaron varios tirados El grupo de los contrarios Más como tenía el apoyo Algo de todo Funtaron Ahora que no Quedó aclarado Al nuevo 7 Lo respetaron El número de los aires Más como tenía el abierto Mi abierto Clip El conocido Y me deseo Y ahora que no lo comprobaron Voy a recordar Más como tenía el mío Más como tenía el ácido Yo soy amigo sincero Siempre hago por la verdad Porque el respeto Entre los hombres Siempre se mide Con la amistad